Soy de los que escuchan mucho y hablan poco Digo puras pavadas, no se nota en mi rostro La seriedad está en mi cara, no es lo que te digo A menos que estemos solos o que esté con mis amigos Ey, relajada, solo fue un día duro Date la vuelta lento, pero si disimula una mirada alrededor Linda te lo juro, la vida es muy bella Es como pa' vivir en apuros de pasión Hoy camino por el espacio Y una estrella me mira, me dice despacio El sol me dice acelo Pero tengo miedo de extrañar como se veía el cielo Y yo me quiero quedar y no me voy a ir No me vas a extrañar porque decidí Que se puede encontrar luz en esta vida Y si te dicen que es una mierda es mentira Como lo que pueden pensar de los adolescentes Que la tecnología no puede arrasar Que estamos siempre pendientes del celular Que cosa rara siempre lo olvido en un lugar diferente No es un hit ni una más No sentís escuchar, te aturdí, le bajás No rendís esforzá, te rendís intentá Te perdiste, te encontrá, no dormís trasnocha Me mentiste todo mal, no seguí derrochá Te aburrís activá, no entendiste disfrutá Te reíste ya está Si te reíste ya está Me estreso y lo escapo de la realidad Me quedo a ver si siento un poco más Tus besos que me carcomen sin piedad Y tu pelo y tu cuello no te alejes nunca más Voy tocando rejas como cuerda de guitarra El mal humor cerca pero nunca me agarra Lo mantengo lejos con mi facha de callado Un par de temas viejos y mi flow improvisado Hablo como un nudo y muchas veces como a todos Por eso me han prejugado, me hago mucho El boludo trato de que no se note mi seguridad De aquel que juega callado Soy de los que escuchan mucho y hablan poco Digo puras pavadas, no se notan en mi rostro La seriedad está en mi cara, no es lo que te digo A menos que estemos solos o que estés con mis amigos Soy de los que escuchan mucho y hablan poco Digo puras pavadas, no se notan en mi rostro La seriedad está en mi cara, no es lo que te digo A menos que estemos solos o que estés con mis amigos Ey, relajada, solo fue un día duro Date la vuelta lento pero sin disimulo Una mirada alrededor, linda te lo juro La vida es muy becha como pavivir en apuro pua